experimenta un rebrote que fue debidamente alertado por los científicos y estudiosos del comportamiento de la pandemia en nuestro país. De igual manera, no estamos en el mismo momento de la pandemia que cuando la provincia vivió los meses más complejos que fueron vividos acá entre junio, julio, agosto y septiembre del pasado año. Vamos al diálogo con la doctora Ana Julia Quesada Fon para tener una actualización de la situación que tiene Granma en este minuto relacionada con la COVID-19. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, Juniel. Buenas tardes a los que se encuentran en el estudio y buenas tardes para todo el pueblo de Granma. Y bueno, como es la primera desde que comenzó el año que estamos acá, una felicitación para toda la provincia y realmente queremos que este año sea lo mejor posible y eso depende mucho de cómo nos cuidemos y se pueda mantener la pandemia controlada en nuestra provincia. Bueno, nosotros traemos aquí los datos fundamentales, ¿no? Al cierre de ayer a las 12 de la noche, tenemos que decir que la provincia, hasta el momento desde que el inicio de la pandemia, tenemos un acumulado de 38.415 pacientes confirmados, de ellos autóctonos son el 98,9% de estos pacientes. Realmente hoy tenemos la satisfacción, ¿no?, de que no reportamos en el reporte del día de ayer pacientes graves y pacientes críticos y eso es un elemento muy importante. No quiere decir de que la situación está del todo solucionada e independientemente de que la provincia Granma hoy no tiene los mismos indicadores que otras provincias del país, sí tenemos que decir que ya hoy la provincia se ubica en el extracto de elevados riesgos. Y cuando se ubica en el extracto de elevados riesgos, quiere decir que hay un mayor número de personas que pueden enfermar porque la tasa está por encima de 100, hoy la tasa está en 109, con un total de pacientes confirmados del día 83. Y esta cantidad de pacientes confirmados, pues, nos hace reportar varios municipios de la provincia en el extracto también de alto riesgo. Estos municipios que tenemos de elevados riesgos son seis municipios de la provincia, Cautocristo, Bayamo, Jiguaní, Guisa, Manzanillo y Niquero. Respectivamente, en cada uno de estos municipios, en Cautocristo se reporta en el día de hoy un paciente confirmado. En Bayamo, 32. Bayamo continúa subiendo el número de confirmados y también continúa subiendo su tasa. Jiguaní con ocho casos confirmados, Manzanillo con 12, Guisa con 10, Niquero con 3, Campechuela con 8, Bartolomé Mazón nos reporta casos en el día, Yara 5, Huey arriba 3, Río Cauto un paciente, Medialuna y Pilón nos reportan casos en el día y además son los únicos dos municipios que están en bajo riesgo. El resto, después de los seis municipios que ya mencioné, cinco municipios se ubican en el moderado riesgo que es Campechuela, Bartolomé Mazón, Buey arriba, Yara y Río Cauto. Recordar que cuando hablamos de extracto de alto riesgo, de mediano y de bajo riesgo, estamos diciendo que la posibilidad hoy en Granma es que por cada 100.000 habitantes se pueden enfermar 106 personas. Por lo tanto, ya no estamos hablando que son 28 ni que son 24. ¿La tasa de Granma hoy es de 109 o de 106? De 106. La tasa de Granma hoy es de 106, crece en un 9.5% en relación a la del día anterior que fue de 96.8. O sea, que día a día van subiendo los números y esto por supuesto que nos pone en una situación muy difícil. Doctora, le propongo como quiera que una de las características de nuestro medio de comunicación es que debemos ser reiterativos. Quizás haya televidentes que comenzaron a vernos hace muy poco y me gustaría hacer una especie de resumen de esta primera parte de la explicación que da la doctora Ana Julia Quesada Fon, especialista del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología aquí en Granma. La provincia tiene reportados en las últimas 24 horas 83 pacientes positivos a COVID-19. La tasa de incidencia de la enfermedad en Granma ha subido. Hoy se encuentra en 106 por cada 100.000 habitantes. Fíjense que ayer la tasa de incidencia de la enfermedad en Granma era de 96.8. Hoy es de 106. Dice la doctora, acaba de explicarnos que la provincia se identifica como territorio de alto riesgo y eso llama la atención. Es como para preocuparnos, para que seamos mucho más responsables. Y en ese reporte de las últimas 24 horas hay tres municipios que son los que mayor cantidad de casos positivos a la COVID reportan. Vayamo con 32, Manzanillo con 12 y Guisa con 10. Esa es la panorámica en cifras de la actualización de la situación epidemiológica de Granma en este minuto, doctora. Así es, Juniel. También nosotros queremos hacer énfasis en la situación de los niños, o sea, las edades pediátricas. Sabemos que las escuelas están funcionando, los niños están asistiendo a las escuelas y todo esto gracias al control de la pandemia en la provincia y de forma general en el país en el momento que ocurrió. Pero hoy comienzan a subir los números y, por ejemplo, en la edad de 15 a 18, que son los mayorcitos, ya nosotros tenemos un acumulado en 14 días de 127 y del día se reportan 10. Puede ser que alguien diga, comparado con lo que pasó, no es nada, pero sí es. Porque esos fueron niños que fueron a la escuela, estuvieron en contacto con sus compañeros y, bueno, de no cumplirse las medidas y lo que está establecido, pues pueden dejar también un grupo de personas sospechosas o un grupo de contactos directos que pueden enfermar posteriormente. Menores de un año, en estos 14 días se acumulan 24 casos y del día 6. De 1 a 4 años, 23 en el acumulado de 14 días y 3 en el día. De 5 a 14 años, 58 y del día se acumulan, del acumulado 58 y del día 4. O sea, en el acumulado, las edades de 5 a 14 y de 15 a 18 son los que mayor número de casos han reportado en los últimos 14 días. Gracias, doctora, por esta panorámica general de la situación que tiene Granma hoy relacionada con la COVID. Ahora, como es conocido, la variante Omicron tiene...